Un cordial saludo para todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta presentación de metodologías flexibles que apoyan a la innovación. Mi nombre es Claudia Patricia Parra Arbulea, soy gestora para la innovación educativa de la Universidad Edafi en convenio con el Ministerio de Educación Nacional. Bienvenidos, lo que vamos a compartir en este espacio pues esperamos que sea de una gran ayuda a la gestión académica y pedagógica. Aquí les vamos a abrir un abanico de posibilidades tanto en técnicas, metodologías, estrategias para la enseñanza y el aprendizaje. Aprendizaje tanto para ustedes docentes como para sus directivos docentes y para de alguna manera la comunidad educativa en general. Estas metodologías le permiten al estudiante aprender de manera activa, haciéndolo a ellos protagonistas de su aprendizaje cuando desarrollan competencias, habilidades, capacidades para resolver problemas de manera creativa y autónoma. Usando las palabras del profesor Luis Mena de la institución educativa Santísima Trinidad, me gusta esa frase que él dice, las metodologías activas suponen aprovechar el capital social para aprender. Creo que esto es lo que queremos mostrarles hoy, cómo desde todo lo que tenemos en nuestro contexto y nuestra realidad, todo se puede convertir en un buen espacio de aprendizaje. Nuevamente les doy la bienvenida. Esta es nuestra agenda el día de hoy. Vamos a hacer pues esta breve presentación que acabo de hacerles en el taller. Vamos a hacer una conceptualización. Vamos a tener momentos de reflexión y también momentos de ideas para sus creaciones y que sean pues de alguna manera posibilidades para practicar y hacer en sus aulas unos proyectos bien, bien interesantes. Muy bien, el objetivo que hoy nos congrega es fortalecer esas capacidades para la transformación de ambientes enriquecidos para la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación a través de estas metodologías innovadoras. Es interesante que nos veamos hoy con esta pregunta, ¿por qué ahora la educación en Steam es más relevante que nunca? Creo que ya algunos de ustedes han escuchado bastante sobre Steam, otros de pronto es la primera vez que lo escuchan, otros ya lo han puesto en escena en las aulas de clase y lo que vamos a hacer aquí realmente es un abrebocas para mostrarles distintas metodologías flexibles para ser apropiadas por ustedes en las aulas. Voy a iniciar con esta frase, esta reflexión que dice que cuando nuestros niños sean adultos, la población mundial alcanzará los 9.000 millones de habitantes, la capa de hielo ártico desaparecerá por completo y el mundo será más difícil de manejar que hoy. A pesar de que algunos legisladores pueden ser persuadidos de que vale la pena invertir en la educación Steam para avanzar en las competencias, este propósito validece en comparación con los objetivos mucho más importantes de proveer alimentos y agua potable a todos los habitantes del planeta, encontrar la cura para las enfermedades, prevenir las pandemias globales, inventar métodos para utilizar los recursos naturales y la energía para encauzar a la civilización sin destruir estos últimos hábitats naturales que quedan y crear ciudades en donde la gente pueda disfrutar de una vida más próspera y satisfactoria. Para lograr estas metas habrá que resolver miles de problemas y los niños y jóvenes en nuestras escuelas tendrán que ser preparados para resolverlos. Esa va a ser nuestra tarea. Esto es tomado de Cari Sneijder en Introducción a una nueva forma de enseñar y aprender en la conferencia de Steam Colombia. Muy bien, acá les presento varias metodologías activas que hoy de alguna manera se están resurgiendo con mucha más importancia, otras son nuevas y son muy creativas y muy innovadoras para el desarrollo de estas habilidades en las aulas de clase. Rápidamente les comparto que hay una que se llama Flip Classroom, que es clase la inversa o clase invertida, es darle la vuelta a la clase. Eso significa que los niños van desarrollando las habilidades y van siendo más entrenados en el aprendizaje en sus hogares o en otros contextos fuera del aula. Ellos aprenden fuera del aula y de alguna manera vienen a resolver algunos problemas en el salón de clase. O sea, tienen como una posibilidad de que aprendan estudiando y de pronto desarrollando con más tiempo esas habilidades de comprensión en sus contextos y luego ya en la clase vienen a resolver cualquier duda que hayan tenido de lo que les pudo surgir en esta estrategia. La gamificación, pues es el aprendizaje a través del juego. Ya sabemos pues todo lo que, el poder del juego para el aprendizaje y no me detengo porque esto van a tener ustedes unas herramientas bastante interesantes donde se les va a ampliar cada una de estas metodologías. El design thinking o pensamiento de diseño igual tiene una ruta bien interesante para el desarrollo de proyectos que se vuelven muy innovadores a la hora de ponerlos en escena. Aquí aparece pues una ruta que es empatizar, diseñar, idear, prototipar y evaluar. Y lo rico de estas metodologías es que si al estudiante algo no le ha quedado claro puede devolverse en el ejercicio, volver a realizarlo. Y de alguna manera mejorarlo. O sea que aquí realmente el aprendizaje se da necesariamente no tanto por el producto final sino por todo el proceso que pudo haber realizado. Así se tenga que devolver y mejorar el producto, la estrategia, el proyecto como tal. Eso es lo que se vuelve relevante en estas metodologías. El aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en el pensamiento y en proyectos. Pues en el fondo tienen un desarrollo bastante significativo de las competencias. Cada uno de ellos tiene su ruta de trabajo. El trabajar por preguntas, el trabajar por retos, el trabajar por problemas. Tiene pues todos unos componentes bastante interesantes pero todos son sistémicas. Estas estrategias y estas metodologías pueden hablarse entre ellas. Yo puedo poner en escena en mis ejercicios de clase varias de ellas, dos de ellas. Puedo jugar con ellas realmente a la hora de plantear un proyecto. El aprendizaje basado en el pensamiento maneja pues las rutinas de pensamiento. Esto ha sido bien interesante el día de hoy pues está en internet. Ustedes pueden encontrar varias plantillas o plan play que lo llaman donde aparecen rutinas de pensamiento para ir evaluando los aprendizajes en el aula. Y con preguntas claves para que los estudiantes sean conscientes de lo que van aprendiendo o las dificultades que van teniendo. Preguntas como cómo lo has hecho, qué has hecho, qué te ha costado más o menos, para qué lo usarías en un futuro. También hay preguntas como lo que has aprendido, será que lo puedes explicar a otros compañeros, qué hay de nuevo en la clase de hoy. Y bueno, ahí se vuelve como bien interesante estas metodologías. La de pensamiento visual es una de las metodologías que trabaja todas las narrativas visuales. De dibujo, diseño, entonces aparece el storytelling, aparecen las infografías, los mapas mentales, algunos afiches, bitácoras y todo el diseño pues que se puede plantear a través del dibujo para la comprensión de los aprendizajes. El juego de roles y de talleres pues es interesante también llevar al estudiante a que personifique algún rol y que se aprenda un poco las dinámicas de los contextos en la que ese personaje que están tratando de imitar manejan pues las competencias y las habilidades argumentativas, todo lo que sea pues la comprensión, todo el desarrollo de la competencia verbal que se vuelve bien interesante en el proceso. Muy bien, vamos a entrar entonces a la metodología STEAM. STEAM, nosotros en Colombia pues hemos manejado y hemos hecho un tránsito como por varias de ellas cuando decimos que es STEAM sin el arte o STEAM más A con el arte o STEAM más H con todo el relacionamiento de las competencias humanas en el desarrollo de cualquier proyecto. Realmente está en el fondo y es transversal todo el desarrollo humano en este tipo de estrategias y metodologías. Entonces es poner en escena un proyecto y ser resuelto a través de estas áreas y aquí pues simplemente decirles que si bien se ha llamado estas áreas STEAM, nosotros también podemos ser muy creativos y llamar, ponerles, bautizar otras áreas con otros nombres bastante interesantes, eso ya lo dejo a su creatividad. Por ejemplo, las áreas comunicativas como lengua e inglés, pero también puede ir artística como área comunicativa, donde estas tres áreas también pueden ser congregadas para resolver algunos proyectos y problemas. Lo mismo las áreas de humanidades como sociales, filosofía, ética, religión, artística, educación física. También estas áreas alrededor pues pueden tener un proyecto en común y poder ser desarrolladas pues al interior de estos núcleos, nodos, componentes. Ahí es mucha la creatividad la que se puede manejar a la hora de transitar por estas metodologías. Es importante decirles acá que yo puedo trabajar lo comunicativo con STEAM, puedo trabajar lo humano comunicativo con STEAM. O sea, esto es totalmente interdisciplinar o casi que decir transdisciplinar porque tendríamos que hacer también el tránsito, no solamente hacer un proyecto de STEAM en el salón de clase, sino que también podemos tener un proyecto comunicativo alrededor de otras habilidades que queramos desarrollarle a los estudiantes y lo mismo pues con las áreas humanas. Voy a plantearles acá a continuación una actividad que vemos como desde un escenario podemos desarrollar este tipo de estrategias. Les voy a plantear un escenario, una noticia real, una noticia que pues es este año, es de este año que se llevó a cabo y voy a manejarlo incluso recordando un poco con esa frase, el fenómeno o el escenario. En Finlandia suelen llamar a todos estos proyectos el trabajo por fenómenos. Fenómenos, el fenómeno de alguna manera tiene que ver con usar un pretexto. Un pretexto puede ser el calentamiento global, un pretexto puede ser los volcanes, un pretexto puede ser la migración, un pretexto puede ser el agua, un pretexto puede ser el deshielo de los polos, un pretexto puede ser la contaminación, etcétera, etcétera. O sea, hay una cantidad de elementos que pueden ser reales que podemos traer pues a colación en estos escenarios que vamos a trabajar. Yo les traigo una noticia, simplemente una noticia que nos va a servir de ejercicio y es que en el año 2021 Rafaela Legobelo quiere partir de Exmon, Australia. Vemos acá Exmon, Australia, y cruzar todo el Océano Índico, como lo ven acá, para llegar a la isla de reunión en ultramar. Es una, perdón, en una tabla de vela, sola, sin ayuda y sin escalas. La travesía puede durar entre 60 y 70 días con sus noches y con una longitud aproximada de 6.557 kilómetros. ¿Qué significa esto? Hay una historia de una chica que quiere, de pronto, no lo sé, batir un Guinness Record, o una chica que ama el deporte de la vela y quiere mostrar que puede navegar a tal distancia solamente pues con su fuerza, su espíritu, sus ganas. Puede ser una feminista, donde muestra que solamente ese deporte no es de hombres, sino que también pueden ser las mujeres las que hagan este tipo de odiseas pues en estos ejercicios pues de poder cumplir como unas metas, unos ideales, unos sueños. Esto también puede tener que ver con el proyecto de vida. En fin, hay muchos motivos que pueden estar detrás de que Rafaela pueda desarrollar esta aventura, pero lo importante aquí es que este escenario nos puede servir como una idea para empezar a desarrollar un tipo de trabajo. Ella nos pide que si estuviéramos con los estudiantes pues les diríamos, bueno, esta es la noticia de Rafaela y ella nos está pidiendo que le ayudemos a planear ese viaje. ¿Cuáles crees que son las consideraciones necesarias para hacer posible ese viaje? ¿Qué elementos tendría ella que saber manejar? ¿Qué elementos ella tendría que desarrollar de alguna manera para llevar a cabo esta actividad como tal? Entonces, acá les voy a plantear dos mapas. Estas son dos links. Esto lo vamos a trabajar con Poplet, este primero y este segundo con Linkmeister. El primero, voy a pasarlo un segundo. Vamos a mirar acá que vemos un software totalmente gratuito en internet que es bien interesante. Vamos a ampliarlo un poquito más. Acá vemos entonces a Rafaela como el centro de la actividad y vemos un mapa o un software que nos puede ayudar a los profesores a ir pensando cómo podríamos entre todos ir organizando unas estrategias para desarrollar o unos contenidos o unas temáticas posibles alrededor de una idea o una pregunta que nos hace Rafaela como tal. Quiero eliminar un momentico esto para que veamos cómo funciona. Es realmente muy, muy sencillo de manejar. Este software pues nos trae una dinámica bastante interesante. Acá en estos círculos ustedes pueden ir creciendo de alguna manera pues todo lo que desde matemática podríamos desarrollar. Simplemente con darle clic acá nos puede crecer las secciones donde podemos ir poniendo. Acá por ejemplo voy a trabajar en matemáticas medidas o distancia. Y bueno, voy mirando qué temáticas puedo ir desarrollando alrededor de alguna de estas áreas y puedo ir construyendo toda una estructura de contenidos, habilidades, competencias que puedo desarrollar desde la matemática para resolver esta situación o este pedido que nos está haciendo Rafaela. Muy bien, esto es bien interesante. Si ustedes pues hay que manejar el color, si quieren darle como otro tono pues y embellecer un poquitico la propuesta o moverla. Pueden anexar videos, acá como vemos en esta parte nos trae que puedo cargar un documento desde mi escritorio, puedo tener una dirección web, puedo tener un video de apoyo. Y bueno, todas las posibilidades que tengamos acá para dejar listo el proyecto de todo lo que vamos a ir manejando para resolver y plantearle a los estudiantes también el paso a paso de cómo ir desarrollando entonces desde las distintas áreas estas posibilidades pues de trabajo como tal. Entonces vemos un software bastante potente para el manejo de ya sea con mis compañeros docentes o para que los estudiantes vayan perfilando su propia respuesta. En este orden de ideas pues también tenemos otro software que es el Mimaster que ya lo tengo un poquito más elaborado donde es muy muy parecido también al que estamos desarrollando en este momento. Este software también nos trae por ejemplo, yo puedo ir colocándole acá las áreas y voy integrando de alguna manera con este más que ven ustedes acá, acá en la parte de arriba, cómo puedo ir anexando ideas al manejo pues de las áreas como tal. Entonces desde el Más puedo ir creciendo como lo podemos ver acá, otros temas, yo acá puse por ejemplo en tecnología que podemos trabajar GPS, materiales, un segundito, herramientas, diseño, historia de la navegación y las comunicaciones. También tengo arte como las bitácoras, el diseño de vestuario, formas y figuras, bandera, pintura. En ingeniería puedo tener todo el manejo de la vela, diseño de velero, navegación, flotabilidad de timones. En matemáticas puedo trabajar medidas, distancia, velocidad, tiempo, costos, fuerza, materia, desplazamiento. En ciencias, alimentos, dieta, los animales marinos, agua, hidratación, mareas, cuerpo humano, clima, temperatura. Y bueno, depende del ciclo de formación al que quiera plantear este tipo de problemas, pues está de acuerdo a los temas que estarían alrededor de este ejercicio. Si no es Rafaela, pues es otro ejercicio distinto, es con los niños pequeños diseñar un bote, mirar cómo flotan y por qué flotan los botes y hacer toda una dinámica con los estudiantes de estos primeros ciclos, de preescolar primero y segundo, para que ellos puedan ir desarrollando actividades un poco más kinestésicas, por así decirlo, y poder también como participar de manera interesante pues en la resolución de este problema de Rafaela. Esto es para todos, esto la idea es hacer una buena pregunta a los niños, tener unos buenos materiales, tener unas buenas áreas pues articuladas en torno a este ejercicio y cómo puedo ir respondiendo con estas materias pues a la respuesta que me puede pedir Rafaela. Si veo acá este software pues tiene bastantes cosas interesantes como para volverlo una dinámica, simplemente con ponerle acá donde está la palabra o la asignatura, puedo ir convirtiendo esto, dándole como mejor forma, tengo unos íconos pues que también puedo compartirlos como ven acá esta estrella, esta banderita y bueno, aquí esto es para que lo exploremos, ustedes acá pueden tener también algunos documentos, pueden subir documentos, pueden mejorar, cambiar el tipo de letra y si usted quiere compartirlo, pues simplemente acá en la parte de abajo va a encontrar que lo puede compartir en alguna de las redes sociales, medios sociales, compartir el mapa y también puede tener la posibilidad de generar un enlace para que los compañeros ellos lo puedan ver directamente. En este momento no estoy logueada, si estuviera con mi logo me dejaría compartir a través de un enlace como el que estoy compartiendo en este momento con ustedes, como ven aquí arriba no estoy logueada en este momento, entonces esta es una posibilidad pues que ustedes tienen para desarrollar ya sea un trabajo colaborativo con sus compañeros o un trabajo interesante donde los estudiantes mismos van perfilando las respuestas desde las distintas áreas a las actividades que el maestro proponga. Muy bien, regreso nuevamente a la presentación, entonces ahí tenemos estos dos enlaces que nos pueden ayudar a ir configurando las ideas para ir resolviendo este tipo de problemas. Aquí me parece muy interesante desde Google Earth, a raíz de esta situación de Rafaela, pues encontré también una dinámica bastante interesante para aportarle a este ejercicio y es que desde Google Earth puedo también trabajar otras posibilidades, como bien lo ven acá, se los voy a compartir en este momento para que lo veamos en directo. Si estamos viendo la navegación de Rafaela, pues ver los grandes navegantes, ¿no? que a través de Marco Polo, Chen Ha, Iván Batuta y Cristóbal Conón, seguramente estos dos no hemos escuchado muchos de ellos, pero es realmente bien interesante la historia. Alrededor de este conocimiento que hay acá nos lleva, pues nos va abriendo panoramas para otras ideas y otros proyectos. Voy a compartirles en este momento todo lo que es la parte desde Google Earth para que veamos cómo nos trae unos ejercicios bien interesantes esta página web que también se las vamos a dejar como material de apoyo, donde nos cuenta Google Earth cómo hacer el tránsito, cómo ver el tránsito que hizo Marco Polo por los diferentes países. Veámoslo. Este es Google Earth. Entonces, en Google Earth, como vemos, aquí podemos manejar toda esta dinámica de la ruta de navegación. Este rojo es Marco Polo. Todo el camino que hizo Marco Polo, pues, en su navegación. Y hay algo interesante. Y es que si yo le doy clic a cada uno de estos llamados rojitos que hay acá, puedo conocer qué pasó en esa ciudad cuando él la visitó. Y si quiero tener más información, pues, va haciendo como toda la ruta y el recorrido de Marco Polo por todo China y Mongolia, pues, donde él estuvo realmente y todo lo que él aportó a la visión, pues, de europea, de Asia, ¿no? Y igual aparece lo mismo para Chen Ha, es, bueno, un navegante bastante, o este es Iván Batuta, pero Chen Ha, por ejemplo, un navegante que en el 1200, si no estoy mal, bueno, son 1300, 1200, esas grandes odiseas que se daban en ese tiempo, donde un hombre construye una flota de 350, 370 barcos para hacer la navegación, pues, que uno llegue en un puerto, estar uno en Cartagena o en Barranquilla y que llegue en 370 barcos, eso debe ser una cosa impresionante. Entonces, yo pienso que alrededor de este material que ustedes ven acá, pues, hay una riqueza bastante interesante para manejar la historia y poder ampliar los conceptos y llevarlos todavía mucho más allá, ir profundizando y subir esos niveles taxonómicos de esa metacognición para que nuestros estudiantes también, pues, hagan esos recorridos, desde geografía o sociales, las culturas, todo lo que hay detrás de toda esta concepción. Si bien, entonces, tenemos también la idea de que este mismo sitio web nos puede estar perfilando la historia de Marco Polo, acá ustedes tendrán un video que, si bien aparece también en inglés, está en español, es un video que podemos descargar y guardar, donde nos muestra también esos grandes exploradores, ustedes lo ven acá, en esta parte aparece, pues, en inglés, pero si lo despliego me aparece español, y, bueno, lo puedo descargar y es realmente muy, muy agradable, son cinco minutos de la historia de Marco Polo, algo que puedo integrar a mi aula de Classroom, algo que puedo hacerle o enviarle el link a los estudiantes para que lo vean. Ustedes acá en esta página, si se registran, pueden crear su propia lección acá y construirla desde esta misma página y se vuelve algo muy, muy interesante también a la hora de realizarlo. Además de, esta página tiene otro elemento que me parece muy interesante y que también se los muestro, y es que ya tiene predefinido también la lección, el plan de lección o la unidad didáctica que llamamos nosotros. Acá, si bien le damos al traductor, pues, él ya nos traduce el ejercicio, acá le podemos traducir y le pedir que traduzca, y, bueno, aparece entonces cuáles son la idea, o sea, la idea principal de qué es lo que queremos explorar, el resumen de la lección, luego aparecen los tiempos, cuánto más o menos se puede demorar esta lección, trae un conjunto de clases, videos de Marco Polo, Iván, Chinhá, la ruta de la seda, que es bien interesante el mapa del mundo islámico, distintas ciudades, folletos, pues, primarios, fuentes primarias, esto, como les digo, aquí detrás ya trae un montón de áreas que se van vinculando, vocabulario, enlaces, esto de la ruta de la seda, que es bien interesante, hacer ese recorrido a través de Google Earth, y, bueno, acá tienen toda una lección impresionante de cada uno de estos autores, no solamente, pues, aparece Marco Polo, sino que también está Iván Batuta, que es del mundo musulmán, que lo vemos, pues, en esta parte de acá arriba, y hay varios, ¿no? Como ven, hay distintas lecciones, y es una página bastante interesante. Bueno, en este orden de ideas, nosotros entonces vamos avanzando, volviendo nuevamente a la presentación, ojalá que aprovecháramos todos estos recursos, que son bien, bien interesantes. Hoy en Netflix nos aparece una película que a mí me pareció genial a la hora, pues, de completar o complementar un poco toda esta estrategia, y es la película Un viaje fantástico, que nos muestra la historia de Thor Egerda, seguramente la pronunciación será distinta, pero bueno, él muestra cómo los peruanos viajaron a la Polinesia a través de un bote de madera, lo más simple y lo más sencillo, y bueno, él con sus amigos logra una hazaña increíble, los invito, pues, a las personas que tengan Netflix, y esta película la pueden descargar, seguramente también, y poder mostrársela a los estudiantes para que ellos se hagan idea y se vuelva algo complementario a lo que Rafaela está pretendiendo hoy, que ya hace muchos años atrás, ya nuestros indígenas americanos ya hacían una navegación, unas odiseas increíbles, ellos también batían ese Guinness record, aunque no han sido reconocidos por eso, pero bueno, la historia es bien interesante, él nos tiene una frase bien significativa que dice, límites nunca he visto uno, sin embargo he escuchado que existen en la mente de algunas personas. Creo que esta película va a completar un poco todo el trabajo que nosotros podemos hacer en torno a la navegación, en torno a los desafíos, en torno a los grandes retos que varias personas han ido cumpliendo en la vida y bueno, me parece que es importante que lo consideremos. ¿Qué hace que STEAM sea interesante? ¿Qué hace que STEAM se pueda desarrollar en un aula de clase? Pues primero, que sea un trabajo coordinado y en equipo de todos los actores. Ese es el éxito de STEAM, es lograr que el equipo de docentes logre unirse en un trabajo colaborativo para desarrollar este tipo de estrategias. Aquí STEAM supera un poco, aquí hay un cambio de paradigma en la formación y supera un poco lo que son los exámenes estandarizados. Aquí hay ideales un poco más desafiantes, no tanto de resultados, sino que los estudiantes acá pueden probar, equivocarse, pueden dar múltiples ideas, pueden escuchar opiniones, pueden dialogar, mirar alternativas, crear una base de conocimiento que sea aplicable pues a la vida real y que es simplemente un examen. O sea, acá los estudiantes al debatir, al mirar, al construir, al mirar las lecciones con un interés mucho más profundo porque los proyectos los atraen, entonces esto ya va configurando como una estrategia de aprendizaje que pronto los marca y los vuelve pues un aprendizaje más permanente en la vida y sobre todo para eso, para que ellos también hagan la dinámica de resolver problemas. Muy bien, STEAM Massa, sabemos entonces que haciendo ya como un breve resumen en el ámbito educativo pues permite el aumento de proyectos multidisciplinares para incorporar los conocimientos curriculares de asignaturas como trabajar las competencias, actitudes y comportamientos y trabajo en equipo, la competencia digital, la iniciativa de la toma de decisiones. Las áreas se verán involucradas de mayor manera con actividades interdisciplinarias. Algunas de ellas tendrán mayor relevancia posiblemente por el tipo de situación generadora o de fenómeno o de problema o proyecto que ustedes planteen. Y es algo muy interesante es que podamos ir incluyendo en las áreas una transversalidad de ingeniería que se vuelve como una columna vertebral a la mayoría de las actividades pues a la hora de trabajar STEAM. Entonces, estas consideraciones de áreas y asignaturas, esta inclusión pues de la ingeniería, el desarrollo de la ciudadanía digital muy importante, esta integración curricular, el currículo progresivo y alineado a los estándares, el currículo desarrollado por un equipo de profesionales de la institución y el desarrollo de habilidades del siglo XXI, también la evaluación de los estudiantes y sobre todo pues esa sostenibilidad en el tiempo del currículo, que no sea una experiencia de un momento sino que sea algo permanente. Muy bien, en esa línea entonces hay otro ejercicio que les quiero plantear acá es que con los estudiantes ir soñando la ciudad sostenible del mañana, la ciudad del futuro. Alrededor de la ciudad del futuro y imaginándonos unos escenarios para trabajar en clase con unas metodologías flexibles es que los estudiantes puedan hacer un diseño de una ciudad del futuro. Aquí entra todo, arte, matemáticas, sociales, ciencias, historia, geografía, ética, religión, todo lo que tenga que ver con la cultura de lo que se está formando y bueno, acá quiero como hacer un pequeño abrebocas con ustedes de cómo podemos ir creando en los estudiantes algunos intereses, estos aprendizajes previos o esta motivación inicial de los estudiantes a través del juego y el juego pues lo tengo planteado un poco en inglés pero es muy sencillo. Dice una pregunta y a través de un ejercicio de PowerPoint hacer este tipo de actividades, cuál es la ciudad culturalmente más diversa de América, cuál es la ciudad que tiene más diversidad en América, entonces poder pensar que aparece Los Ángeles que tiene una historia rica y diversa en muchas culturas y etnias y que representaba pues en toda la ciudad la diversidad en las ciudades significa que habrá una variedad de comidas, experiencias, eventos, o sea lo que hace una ciudad interesante es la variedad de experiencias y eventos que se puedan traer alrededor de ellas. Lo mismo ¿cuántos museos hay en Londres? Preguntas. Nos dedicamos a soñar y a jugar un poco con ellos. Mirar cuántos museos hay en nuestras ciudades, qué museos conocemos, hemos visitado algún museo o que pues sea el motivo para visitarlo o hacer un viaje virtual por alguno de los museos que ya tenemos pues vista en 3D de estos museos y sería muy rico conocer algunos ejemplos de museos virtuales si no podemos pues viajar a las ciudades para conocer el museo. Londres a comparación de Colombia y las ciudades donde estamos sería bueno que miráramos esa comparación y mirar qué es lo que hace un museo interesante. Tiene 192 museos dice que el acceso a una amplia variedad de experiencias culturales y entretenimiento hacen que esas ciudades sean muy atractivas. Entonces vamos configurando qué tipo de ciudad quiero para el futuro que hace una ciudad atractiva. También a nivel de medicina en Kenia nos preguntan cuántas personas cuántos habitantes habrá cuántos doctores hay por cuántos habitantes. El ir perfilando una ciudad es interesante también por su sistema médico su sistema de salud cuántos médicos tenemos nosotros en las distintas ciudades por cuántos habitantes un buen ejercicio de investigación allí pues en Kenia tienen 5 mil personas por un médico aquí dice pues en Kenia los mejores hospitales privados se encuentran en las ciudades a menudo son las ciudades más grandes las que tienen mejor atención médica en todo el mundo muy bien igual el salario que hace que una ciudad pague mejor que otra porque hay esta itinerancia de profesionales que se van a otras ciudades buscando mejor mejores sueldos mejor calidad de vida ¿por qué? porque de alguna manera hay unas diferencias económicas bastante fuertes en cuanto al pago de los profesionales en distintas ciudades según pues el nivel de vida ¿cierto? entonces dice que los mejores trabajos pagados a menudo se encuentran en esas grandes ciudades acá hay un ejercicio un poco de mirar bueno vamos a mirar una ciudad a ver si la reconocemos esta ciudad y hacemos este tipo de ejercicio miramos nos va a llevar a mirar unos contrastes en la ciudad vemos una imagen vemos una ciudad que tiene diferentes estructuras increíbles estructuras y también una ciudad que tiene pues una culturalmente una religión también pues bastante interesante entonces se ven estos grandes edificios o palacios o gobiernos que son parte pues de estos contrastes tanto de esta mole por así decirlo de este tipo de ciudad a este tipo de contrastes en nuestras ciudades las antigüedades los monumentos el sistema de transporte de estas grandes ciudades y mirar entonces si reconocemos la ciudad una ciudad que es muy muy fuerte muy grande ya con esto nos iremos perfilando un poco qué tipo de ciudad es que puede estar detrás de esto las grandes ciudades y las grandes masas de ciudades traen también grandes pobrezas y bueno esta ciudad así como la vemos es Mumbai y esto nos habla de los contrastes que podemos ver en las distintas ciudades y como la sobrepoblación podemos jugar con los estudiantes esa sobrepoblación también el tipo de dificultades que trae para muchas familias bueno les voy a poner un video que es cortico está en inglés pero tiene la traducción al español quiero que ustedes lo vean con detalle porque este video también nos va a abrir un panorama de esto de la urbanización y el futuro de nuestra gran ciudad puede ser un video de abre bocas para este tipo de actividades siempre podemos buscar algo que vincule a los estudiantes con este tipo de estrategias vamos entonces a mirar el video en este momento me permiten los estudiantes No. How have we reached such a high degree of urbanization, and what does it mean for our future? In the earliest days of human history, humans were hunter-gatherers, often moving from place to place in search of food. But about 10,000 years ago, our ancestors began to learn the secrets of selective breeding and early agricultural techniques. For the first time, people could raise food rather than search for it, and this led to the development of semi-permanent villages for the first time in history. Why only semi-permanent, you might ask? Well, at first the villages still had to relocate every few years as the soil became depleted. It was only with the advent of techniques like irrigation and soil tilling about 5,000 years ago that people could rely on a steady and long-term supply of food, making permanent settlements possible. And with the food surpluses that these techniques produced, it was no longer necessary for everyone to farm. However, this allowed the development of other specialized trades and, by extension, cities. With cities now producing surplus food as well as tools, crafts, and other goods, there was now the possibility of commerce and interaction over longer distances. And as trade flourished, so did technologies that facilitated it, like carts, ships, roads, and ports. Of course, these things required even more labor to build and maintain, so more people were drawn from the countryside to the cities as more jobs and opportunities became available. If you think modern cities are overcrowded, you may be surprised to learn that some cities in 2000 BC had population densities nearly twice as high as that of Shanghai or Calcutta. One reason for this was that transportation was not widely available, so everything had to be within walking distance, including the few sources of clean water that existed then. And the land area of the city was further restricted by the need for walls to defend against attacks. The Roman Empire was able to develop infrastructure to overcome these limitations, but other than that, modern cities as we know them didn't really get their start until the Industrial Revolution, when new technology deployed on a mass scale allowed cities to expand and integrate further, establishing police, fire, and sanitation departments, as well as road networks and later electricity distribution. So what is the future of cities? Global population is currently more than 7 billion and is predicted to top out around 10 billion. Most of this growth will occur in the urban areas of the world's poorest countries. So how will cities need to change to accommodate this growth? First, the world will need to seek ways to provide adequate food, sanitation, and education for all people. Second, growth will need to happen in a way that does not damage the land that provides us with the goods and services that support the human population. Food production might move to vertical farms and skyscrapers, rooftop gardens, or vacant lots in city centers, while power will increasingly come from multiple sources of renewable energy. Instead of single-family homes, more residences will be built vertically. We may see buildings that contain everything that people need for their daily life, as well as smaller, self-sufficient cities focused on local and sustainable production. The future of cities is diverse, malleable, and creative. No longer built around a single industry, but reflecting an increasingly connected and global world. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Entonces hemos visto un buen video que creo que es también un abrebocas para ir creciendo, ir mirando todas las posibilidades desde las primeras civilizaciones, cómo se ha ido construyendo las grandes ciudades. Y bueno, ahí hay tela para cortar toda la que quieran. Me parece que es importante entonces dentro de este ejercicio el poder pensar entonces un futuro humano positivo, diseñando una ciudad sostenible del mañana, poder que los estudiantes desarrollen estas habilidades de escepticismo, puedan cuestionar la información para encontrar la verdad, el razonamiento, justificando un punto de vista, hablando, comunicar con confianza. Ese punto de vista y una mente abierta escuchando otros puntos de vista. Es importante que este recurso pues les ayude a desarrollar las siguientes habilidades. Desarrollar conocimiento del entorno a la historia de las ciudades, explorar y debatir las oportunidades y desafíos de la vida urbana moderna, investigar y evaluar casos de estudio de innovación tecnológica en las ciudades, generar ideas propias para las ciudades del futuro. Las ciudades tienen una mayor oportunidad, preguntas que se les puede ir haciendo ideas, que se les puede ir dando a los estudiantes. Esas grandes ciudades deben gobernarse por separado del resto del país. Las ciudades deben tener un límite en el número de personas que puedan vivir allí. Y sobre todo, pues, ¿por qué vive tanta gente en las ciudades o se mudan a ellas? Y eso nos habla de un panorama que van viendo los estudiantes también a la hora de perfilar este tipo de preguntas. ¿Cómo están viendo ellos? ¿Cómo están viendo ellos la movilidad de estas personas hacia las grandes ciudades? Muy bien, ¿cuán habitable puede ser una ciudad? Entonces, acá podríamos hacer un recuento, un poco una estadística, manejar esas estadísticas, matemáticas. ¿Cuáles son las grandes ciudades del mundo? ¿Cuáles son las grandes ciudades del mundo? ¿Las megaciudades? ¿Y qué hace que sea una megaciudad? Entonces, acá tendríamos como un número en el 2016, podríamos actualizar esta información. ¿Cuántos habitantes tiene la ciudad de Sao Paulo? ¿La ciudad de Mumbai? ¿La ciudad de Shanghai? ¿Nueva Delhi? ¿Tokio? Pues, vemos la gran cantidad de sobrepoblación que hay en estas megaciudades y que causan, o sea, esta sobrepoblación y, bueno, eso nos habla de toda la economía, de todo lo que, el tránsito que estas, esta gente se están viviendo y buscando nuevas alternativas de vida porque los recursos van escaseando. Bien, esto también nos abre otro panorama y es preguntarle a los estudiantes si conocen alguna respuesta tecnológica a los desafíos que han encontrado en estas grandes ciudades. ¿Cuáles son los riesgos de las innovaciones? ¿Cuáles son las ventajas de las innovaciones? Y preguntarles, por ejemplo, ¿qué tan feliz es la gente en esas ciudades? Es importante mirar cuáles son las últimas innovaciones que se han tenido en nuestras ciudades, si ellos las logran identificar, diseñar, construir y empezar a pensar qué nombre le pondríamos a esas ciudades. Si les vamos a poner, por ejemplo, ciudades innovadoras, ciudades sostenibles, ciudades amigables con el ambiente, mirar esos nombres de dónde salen y qué hay detrás también de todo ese parámetro de nombre de ciudad, qué marca nos están leyendo, qué nos están vendiendo, qué marca la que hay detrás y cómo lograr que realmente las ciudades sean amigas, ciudades ecológicas, ciudades amigables, ciudades educadas. En fin, ahí tendríamos nosotros también la posibilidad de crear con los estudiantes una narrativa de qué tipo de ciudad y qué nombre de ciudad le pondríamos a las muestras. Muy bien, entonces ya con Steam de alguna manera vamos viendo que estos proyectos de aula pues nutren todas las herramientas y metodologías disponibles en las instituciones educativas que pueden ser utilizadas por docentes y estudiantes desde la gamificación, robótica, programación, uso de redes sociales, la clase a la inversa y su característica principal pues es esa formación desde la práctica donde los estudiantes trabajan de manera real a través de la experimentación. Hay otra herramienta que nos puede realmente ayudar bastante a todo este ejercicio y también se las quiero compartir en este momento y es el Padlet. De alguna manera este Padlet seguramente algunos de ustedes ya lo habrán utilizado con toda seguridad que sí. Este Padlet es algo muy dinámico, muy agradable, igual para la creación de proyectos se vuelve bastante interesante. Ustedes ven acá en el extremo derecho un más, en ese más ustedes pueden ir configurando, por ejemplo, qué tipo de competencias, como lo ven a este lado acá en negrito, qué tipo de competencias quiero trabajar con mis estudiantes, puedo ir creciendo las competencias a este lado, incluso definir la competencia, por ejemplo, acá si le pongo, como dice, trabajo en equipo, mire la competencia y aquí puedo definir la competencia, lo que significa esta competencia, puedo escribir acá lo que quiera desarrollar con los estudiantes en el nivel que quiero desarrollarle, puedo ponerle, puedo ponerle, cargarle un documento, una foto, un enlace, una imagen y en fin, trae un montón, puedo grabar una pantalla, puedo poner, ellos pueden poner la ubicación, mejor dicho, esto se vuelve en una herramienta súper poderosa para que los estudiantes también muestren sus proyectos y esto puede convertirse, como dicen en Europa, el porfolio o nosotros le decimos el portafolio de los proyectos, entonces aquí tendríamos algo bien interesante, esto es fácil de compartir, lo podemos ver acá en la parte de arriba, vemos que se puede compartir a través de un código QR, a través de un enlace y nuevamente les digo, pues esto es herramientas gratuitas para poder trabajar, igual, igual con los profesores, si trabajo con varias áreas, mirar qué podríamos trabajar con los estudiantes en estas áreas o simplemente puede ser un mapa para el desarrollo del proyecto de los estudiantes, es muy fácil de manejar, igualmente pues como les digo, ustedes pueden editar, pueden traer mucha información y a mí pues personalmente el Padlet siempre me ha gustado mucho porque es un tablero bastante dinámico, le puedo poner los fondos que quiera, jugar con los colores, poder tener unas imágenes acordes con el proyecto, en fin, acá le puse pues como la idea de la casa sostenible o el edificio sostenible y esto lo podemos decorar de la manera que nosotros lo veamos pues posible en este ejercicio. Muy bien, entonces los quería invitar a ver ese Padlet, ahí tienen también el enlace y el código QR para entrar a desarrollar este tipo de proyectos, es bueno que nosotros también generemos estos códigos QR a la hora de, ahora con el uso del celular, pues tener el código QR y de entrada tendrían pues un enlace directo para este tipo de proyectos como tal. Bueno, en este orden de ideas, pues como les digo, Steam, perdón, se me fue un poquito acá adelante, ¿por dónde empezar? Profe, busquemos ideas, lo que le gusta, lo que está siendo en este momento más atractivo para los estudiantes y esto nos puede ir perfilando pues ideas para ir desarrollando este tipo de actividades. ¿Por qué es importante educar el Steam? Porque los estudiantes utilizan el razonamiento basado en la evidencia, a la hora de tomar decisiones adquieren confianza y pueden desarrollar todas las habilidades del siglo XXI. ¿Qué tipo de metodología se puede usar? Profes, todas, gamificación, proyectos, aprendizaje visual, aprendizaje a través de retos, todos ellos lo pueden utilizar. Podemos tener un ejemplo práctico, sí, acá van a tener unos enlaces de ejercicios prácticos y vamos a mirar también las ventajas que aporta este tipo de estrategia a la hora pues de desarrollar estas actividades. Vamos a mirar en vivo y en directo una estrategia desarrollada por una institución educativa. Es un proyecto interdisciplinar que entra dentro de la metodología activa del cole y sobre todo adaptado a la nueva innovación de las asignaturas tipo STEM, muy comentada y llevada a cabo en universidades de todo tipo. Las asignaturas tipo STEM son las disciplinas que agrupan a ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática. Dentro de estas asignaturas, este proyecto que es llevado a cabo por tres profesores, a continuación daré un poco las competencias, los objetivos y los contenidos que los alumnos han aprendido en cada una de ellas. El proyecto que consiste en un producto final que es el montaje de una fase meteorológica sobre una estructura que la pueda soportar y para ello desde las asignaturas de ciencia han trabajado todos los temas de fenómenos meteorológicos, rosas de los vientos, tipos de viento, etc. Desde la disciplina de tecnología, los objetivos y los contenidos que hemos trabajado han sido el tema de estructura y esfuerzos. Los alumnos han tenido que idear un tipo de estructura, sobre todo de tipo triangulada, y calcular los esfuerzos que tenían que soportar y el peso que tenían que soportar la estación meteorológica. Desde la óptica de la ingeniería, sobre todo hacia la construcción de la estructura y la breta, desde el punto de vista de la matemática, hemos trabajado con la herramienta NAMES, todos los cálculos a nivel de velocidades, teniendo en cuenta los diferentes tipos de engranajes para que la breta pudiese girar a una velocidad determinada. Desde la disciplina artística, han estado dibujando los rasgos de los vientos, el animal que decoraba la breta, toda la memoria técnica y la presentación en el público. Las competencias que hemos trabajado en este proyecto, básicamente han sido tres. Una, la competencia digital, evidentemente, toda la parte de conocimiento y utilización de formato digital. Hemos trabajado con la competencia aprender a aprender, para nuestro ideal de los proyectos, porque es una competencia que luego la puede aplicar en otras disciplinas y en otros contextos, y sobre todo la competencia del mundo real, porque ha sido darle un reto que era hacer una maqueta de una posible estación meteorológica para colocarla en un espacio real dentro del centro. Como vemos, entonces, Steam tiene todas las posibilidades, desde tecnología, matemática, ingeniería, ciencias y artes, para desarrollar distintas actividades, desde tecnología, pues todo lo que es el editor, powerpoint, software de edición de video, software de edición de imágenes, esa calculadora gráfica, en matemáticas, un ejemplo, por ejemplo, una forma rápida de encontrar perímetro, distancia y velocidad, es ingeniería, pues el diseño, la construcción, crear, probar, desde las ciencias, todo el método científico, observar, explorar, preguntar, hipotetizar, desde las artes, pues todo lo que es el dibujo, el póster, la reseña del proyecto, etcétera. Tienen ahí todas las posibilidades habidas y por haber desde estas áreas, lo importante, pues, es ponernos en escena. Les quería contar, pues, que Steam, eso surge desde la iniciativa liderada por la Escuela de Diseño en Estados Unidos, que considera que una verdadera innovación solo puede darse en la combinación de estas áreas. ¿Qué obstáculos deben superarse? Los principales, pues, el equipo directivo, que facilite a los docentes que puedan poner en marcha y en práctica todo este tipo de experiencias, que se animen a desarrollar este tipo de experiencias. ¿Cómo evaluar los aprendizajes en Steam? Pues, acá hay una nueva estrategia de evaluación, evaluar para valorar, y es interesante, pues, la propuesta que tiene el Ministerio hoy, donde, pues, esta resolución de problemas, el trabajo en equipo, el reconocer cuando no hacen bien las cosas y vuelven a repetirlas, el tomar decisiones de mejora, son evaluaciones que podríamos ir incorporando en el aula de clase. ¿Qué ocurre cuando el aprendizaje combina estas áreas de Steam con disciplinas de artísticas? Pues, el estudiante potencia el pensamiento flexible, su creatividad, ingredientes indispensables cuando se trata de innovar. ¿Algunas iniciativas interesantes? Sí. Les vamos a dejar un sitio web donde van a tener varias iniciativas, propuestas, y dentro de ellas les mandamos, pues, esta infografía con los códigos QR, para que ustedes hagan un recorrido por distintas bibliotecas y cursos de Steam, donde aparecen, pues, desde Microsoft proyectos a través de la ciencia, el arte y la tecnología bien interesantes. Ustedes con su celular en este momento pueden marcar con el código QR y tener, pues, la posibilidad de entrar a estos recursos. Y Siemens, pues, también tiene toda una página y un portal de más de 4.000 recursos educativos para el desarrollo de Steam. Herramientas, posibilidades, todas las que quieran. Metodologías para usar cualquiera. La gamificación a lo invertido, el aprendizaje basado en casos o en problemas, y la combinación de áreas o todas las anteriores. Eso es posible, pues, a la hora de desarrollar este tipo de actividades como tal. Les vamos a dejar muchos recursos, ojalá que los aprovechen, se animen, que eso es lo más interesante, pues, a la hora de desarrollar este tipo de actividades. Otra pregunta que es importante y la dejamos como ahí en el tapete, ¿cómo quieres que sea la educación de tu municipio después del COVID? Esto ya nos va abriendo todas unas estrategias y unas posibilidades para que los estudiantes vayan pensando también en el tipo de educación que quieren después de todo lo que han vivido. Hay unos materiales hermosos del Ministerio de Educación sobre las competencias emocionales que creo que también tendríamos que poner en escena a la hora de ir perfilando todas unas nuevas estrategias después de lo que ha surgido con el COVID. Es interesante que alrededor de estas prácticas de aula y estas prácticas y estos proyectos también tengamos toda una innovación en los ambientes de aprendizaje. O sea, esto va de la mano. Realmente, el poder tener una nueva metodología, una nueva posibilidad con los estudiantes de diseñar, innovar en el aula de clase con distintos proyectos, pues poder contar también con unas aulas totalmente amigables, por así decirlo, unas aulas con unos ambientes de aprendizaje interesantes. Hoy los ambientes de aprendizaje se vuelven también un poco polivalentes. Esto significa que hay varias posibilidades y varias estaciones de trabajo donde el estudiante puede ir desarrollando y pasando a través de ella para desarrollar las distintas capacidades y habilidades que tendría que tener a la hora de desarrollar proyectos. El área de investigación o el componente investigativo dentro del aula, la interacción, el diálogo, el analizar, el debatir con los compañeros, el trabajo en un grupo, los roles de los equipos, toda esa dinámica que se genera alrededor de los equipos. El intercambio, el poder compartir, cooperar y colaborar, mirar la propuesta de otros y mejorar la nuestra, o que los otros aprendan de nosotros o nosotros aprender de los otros. Hacer todo un espacio de creación, o sea, un lugar de creación, que este sea el espacio para crear, el espacio para desarrollar, planificar, diseñar y programar. Y por último, el espacio para presentar, explicar, escuchar y comunicar. Entonces, esto, acá detrás también les vamos a dejar un enlace con un glosario para la innovación educativa, donde ustedes van a tener entonces todas las posibilidades de atender mucho más de cerca estas experiencias y estas metodologías con escritos y con documentos que los van a ir llevando a conocer más de cerca si se van perfilando por una u otra. Y qué rico que las aulas tengan estos espacios, estas estaciones de trabajo, poder dinamizar, decorar esas aulas de manera que si estamos hablando de un viaje espacial, que el aula se convierta en un planetario, o sea, que podamos hacer este tipo de decoraciones usando los recursos y los materiales que tenemos y que seguramente nos volveremos bastante creativos para ello. Muy bien, voy a terminar con estas dos frases, tres frases, dos de Albert Einstein y una de Simone Puppert, que de alguna manera dice lo siguiente. La mente es igual a un paracaídas, solo funciona si se abre. A mí me encanta esa frase de Albert Einstein. Otra es esta que es de Albert Einstein también. La mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Y el creador de la inteligencia artificial nos dice que la única habilidad competitiva a lo largo plazo es la habilidad para aprender. Entonces, ¿qué tenemos nosotros hoy? ¿Qué nos queda? El aprender. Aprender, aprender. Eso es importante y ese es el reto que le dejamos a los maestros hoy. Quiero animarlos a que innovemos, innovemos con Steam, con proyectos, con pensamiento de diseño, con gamificación. Hoy, o sea, hay que hacerlo la sociedad y toda esta situación que estamos viviendo con los estudiantes para volverlos como a que la educación sea un poco más interesante, dejar un poco de lado la disciplina para convertirnos en el tránsito del ejercicio de los docentes articulados, los docentes trabajando en equipo, los docentes proponiendo proyectos comunes. Eso es lo que hoy nos llama a que nosotros hagamos este tipo de tránsito para la innovación educativa. Muy bien. Yo pienso que acá hay elementos que son importantes. Yo espero que este recorrido que hemos hecho, un poquito larguito, pero bueno, queríamos entregarles bastante información y que podamos aprovechar pues esta presentación para que ustedes se motiven a hacer esas innovaciones en el aula de clase. Yo espero verlos pronto y bueno, acá tendremos entonces estos materiales para ustedes y nada, aprovechen al máximo todas estas herramientas. Entonces, me despido, les deseo un buen día, una buena tarde para cada uno de ustedes. Felicidades.